Para ti, Pampa de Hospital, con mucho amor Nació Estebas, 18 de junio, en mi tierra linda Pampa de Hospital, todos celebramos esta fecha grata Que en Marcos de Plata, escrita estará Todos celebramos esta fecha grata Que en Marcos de Plata, escrita estará Tus agricultores, tus profesionales Toda tu riqueza, te hace progresar Y eres el ejemplo de pueblos vecinos Que ven sorprendidos tu prosperidad Eres el ejemplo de pueblos vecinos Que ven sorprendidos tu prosperidad Pampa, tierra peruana, hospitalaria de corazón Pampa, todos te aclaman Eres orgullo de mi Perú Pampa, tierra peruana Hospitalaria de corazón Pampa, todos te aclaman Eres orgullo de mi Perú Ponte Flor, Apolo Esta es tu canción Tus agricultores, tus profesionales Toda tu riqueza, te hace progresar Y eres el ejemplo de pueblos vecinos Que ven sorprendidos tu prosperidad Eres el ejemplo de pueblos vecinos Que ven sorprendidos tu prosperidad Pampa, todos te aclaman Pampa, todos te aclaman Eres orgullo de mi Perú Pampa, tierra peruana Hospitalaria, hospitalaria de corazón Pampa, todos te aclaman Pampa, todos te aclaman Eres orgullo de mi Perú De mi Perú Pampa, todo te aclaman Pampa, todo te aclaman Pampa, todo te aclaman Pampa, todos te aclaman Pampa, baby, ternan Pampa, todo te aclaman Pampa,666 Sage, cepna